de la gestión del alcalde muñoz y número 5 correspondiente al año 2018 a continuación procederemos a pasar la lista del caso señor Augusto Bea García, secretario técnico del comité de seguridad ciudadana señor superfecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis jefe de la división de lucha contra la violencia familiar, coronel PNP Manuel Roncaya Durán en representación de la comisaría de Miraflores capitán Milton Barrón Pastor en representación de la Divincri capitán PNP Miguel Canales Ponce León jefe del departamento de turismo comandante PNP William Tuesta Chávez en representación del departamento de tránsito Sur 1 Alferez Caterin Ábalos Torres jefe de la escuadrón de emergencia Sur 1 comandante PNP Emilio Valverde Morales en representación de la comisaría de San Antonio Alferez Gustavo Palomino Palomino en representación de la compañía de bomberos Miraflores 28 José Martínez Sebel en representación de la fiscalía provincial penal de Miraflores doctor Elisa de Chela juez del cuarto juzgado de paz letrado de Barranco Miraflores doctor Hugo Granados Manzaneda representante de las juntas vecinales ante el comité de seguridad ciudadana señor José Fernando Carrera Sarabia coordinador distrital de las juntas vecinales de la policía nacional señor Bertín Díaz Agostinelli director general del hospital Casimir Ulloa doctor Enrique Gutiérrez Llosa directora del UGEL señora Gloria María Saldaña Usco subgerente de defensa civil Sara Santillán Tafur gerente de desarrollo humano Carlos Contreras Ríos entonces con el quórum reglamentario damos inicio a esta reunión a continuación el informe del secretario técnico señor Augusto Bea gracias señor gerente municipal señores integrantes del comité de seguridad ciudadana y vecinos que nos siguen por Mirate muy buenos días dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada cumplo con informar al comité lo siguiente el día jueves primero de febrero se participó como panelista en la quinta sesión del ciclo de conversatorio de buenas prácticas en gestión pública iniciativa promovida por ciudadanos al día con el apoyo de la escuela de gestión pública de la universidad del pacífico habiéndose tocado el tema de la buena práctica ganadora del año 2017 denominada banco de seguimiento delictivo así mismo quiero informar al comité que el día de ayer se inició el programa Serenito que es un programa que se lleva a los niños de entre 7 a 11 años a diferentes instituciones para que conozcan la realidad de cada una de ellas a fin de que vayan internalizando las buenas prácticas la buena predisposición de esas dependencias ayer visitaron la central alerta Miraflores y la brigada Gagnina hizo una exposición en el estadio Bonilla asimismo quiero comunicar que se ha coordinado con la policía nacional y se ha elaborado un dispositivo de servicio en relación a los carnavales 2018 que va a empezar en el mes de febrero con la final de controlar el orden público y evitar el juego y mal uso del agua en la jurisdicción del distrito es esto lo que tengo que informar por el momento señor gerente municipal muchas gracias por favor el informe semanal de la comisaría Miraflores a cargo del capitán Milton Barrón Pastor de todos muy buenas tardes acá a la mesa del codice por parte de la comisaría de Miraflores se va a hacer lectura a la producción policial de la semana del 26 de enero a la primera de febrero durante el presente periodo la comisaría de Miraflores ha procedido a la detención de 10 personas en fragante delito a su vez en operativos inopinados se procedió la detención de 2 personas requisitoriadas para hacer un relato de los operativos realizados entre semana han sido 8 en las cuales tenemos el operativo impacto operativo de personas registriadas vehículos de alta gama operativo cordillera blanca y operativo rastriaje lo más saltante es se puede señalar que el día 30 de enero del presente año se pudo intervenir a una persona que se encontraba microcomerciando marihuana en la jurisdicción de Miraflores la cual es persona de la comisaría conforme con persona de inteligencia intervino a esa persona conocido con el apodo de chino la movilidad de esta persona consistía en la que abastecía a los parroquianos con la movilidad de happy brownies eran unos chocolates que en el interior contenían marihuana las cuales se han sido por disposición de la jurisdicción eso sería por el momento para informarle señor gerente muchas gracias al capitán milton barrón pastor de la comisaría de miraflores el informe por favor de la comisaría de san antonio señor alcalde y miembros del codice y vecinos que nos siguen por mira tv buenos días para informarles en representación de la comisaría de san antonio sobre el cuadro numérico de productividad policial correspondiente a la semana del 26 de enero del 2018 al 1 de febrero del 2018 con los con los siguientes números en los operativos hemos tenido dos operativos personas intervenidas 206 detenidos dos vehículos intervenidos 196 papeletas impuestas tres con lo más resaltante en alcoholemia el 26 de enero del 2018 a horas una de la mañana se intervino a la persona Alexandra Flores Rojas de 23 años detenida por presunto delito contra la seguridad pública peligro común conducción en estado de ebriedad se puso a disposición en calidad de detenida la primera fiscalía provincial penal de Lima el 31 de enero del 2018 a la una de la mañana también se intervino a la persona de Mayra Alexandra Coello Torres detenida por presunto delito contra el patrimonio hurto se puso a disposición en calidad detenida la primera fiscalía provincial de Lima es todo lo que se puede informar sobre la comisaria de San Antonio gracias al alférez Gustavo Palomino Palomino informe de la Divincri por favor de la semana muy buenos días señores integrantes del comité de seguridad ciudadana en representación de la de Pincri Miraflores vengo a exponerle los resultados y las acciones de la especialidad funcional que viene realizando esta de Pincri de la semana del 26 al 1 de febrero del 2018 bien en particular como conocen todos la función de la de Pincri es de naturaleza netamente de investigación sobre los delitos y faltas cometidas dentro de la jurisdicción de Miraflores en consecuencia hemos realizado diversas investigaciones de diversos delitos cometidos dentro de la jurisdicción con participación del Ministerio Público asimismo estamos orientando las acciones de búsqueda de inteligencia para apoyar también a la comisaría del sector a fin de neutralizar los posibles actos criminales que se puedan cometer dentro de la jurisdicción eso es con respecto a la de Pincri Miraflores muchas gracias normalmente se hace un informe de los hechos de la semana no sé si no hay ningún informe tenemos sí detenidos tenemos alta producción pero no son de la jurisdicción de Miraflores tenemos de las jurisdicciones colindantes que bueno pues contrarresta también de una forma el accionar delictivo que ellos vienen a hacer esta semana ha estado tranquilo digamos sí hemos estado apoyando perfecto muchas gracias no sé si no sé si algún otro informe de algún miembro de la policía de los bomberos por este lado de la mesa no sé si alguien tiene algún informe de la semana entonces pasamos al siguiente punto de la agenda que es la exposición de las estadísticas integradas a cargo del secretario técnico señor Augusto Vega ahí nomás ahí nomás bien con como es de conocimiento de todo el comité las estadísticas enteradas tienen un poco más de siete años que se vienen trabajando en forma coordinada con la policía nacional empezó el dos mil once con un trabajo de implementación con un trabajo de coordinación con un trabajo de instrucción al personal tanto de la comisaría de Miraflores como San Antonio y de nuestro personal de la central alerta Miraflores todo un año de trabajo que se consolidó el primero de enero del dos mil doce de esa fecha se viene coordinando y se implementó en forma concreta las estadísticas integradas esta estadística integrada es una buena práctica que permite el intercambio de información sintetizada y que se distribuye para su análisis evaluación y aplicación en forma oportuna y de calidad con la finalidad de que los estamentos correspondientes tomen decisiones estratégicas netamente preventivas las mayores incidencias se dan en el área dos con el cuarenta y cuatro por ciento el área uno con el treinta y siete por ciento y el área tres con el dieciocho por ciento el origen de los datos de la información que se procesa y donde la gente va y denuncia el sesenta y nueve por ciento es en las comisarías tanto de san antonio como de miraflores el veinte por ciento son reaccionadas por la gerencia de seguridad ciudadana y el once por ciento en ambos instituciones como podemos apreciar la frecuencia horaria perdón diaria semanal es de tres mil trescientos trece casos que ha habido en el año dos mil diecisiete el día viernes con quinientos sesenta y cuatro que representa el diecisiete por ciento es de mayor incidencia y si nosotros vemos el cuadro y establecemos jueves, viernes y sábado que representa el cuarenta y nueve por ciento son los días más complicados en el cual venimos aplicando ciertas medidas de refuerzo preventivos de patrullaje tanto por parte de la policía como del serenazo el rango horario podemos apreciar que entre las dieciocho y veintiún horas ha habido setecientos ochenta y dos casos que representa el veinticuatro por ciento esta es una preocupación en el año dos mil doce dos mil trece donde después de las veintidós horas no ocurrían hechos pero la realidad si ustedes pueden apreciar el rango desde las dieciocho horas hasta las nueve de la mañana representa el cincuenta y tres por ciento de los hechos eso ha motivado de que cambiemos estratégicamente los hechos los patriajes con la finalidad de poder reforzar desde las seis de la tarde hasta las siete de la mañana del día siguiente bien aquí este es un cuadro comparativo del año dos mil doce que empieza las estadísticas integradas con el año dos mil diecisiete que acaba de terminar en el primer rubro hechos en local comercial que son los conocidos tenderos en el año dos mil doce hubieron quinientos dos casos en el dos mil diecisiete quinientos cuarenta y seis había un incremento de cuarenta y cuatro casos que representa un aumento del nueve por ciento a pesar de que en forma permanente hemos estado coordinando con los administradores de las tiendas afectadas a fin de que adopten ellos algunas medidas internas de seguridad pero sin embargo no ha surtido efecto las medidas que estos administradores deben haber adoptado para poder disminuir este hecho otro hincapié que quiero hacer es de que estos seiscientas o quinientas cuarenta y seis tenderos ubicados detectados y detenidos fueron puestos a disposición de las comisarías correspondientes en el segundo rubro hechos a trascendente dentro del local comercial que son los hurtos en cafeterías en barcas discotecas en el dos mil doce hubieron mil ciento doce casos en el dos mil diecisiete quinientos noventa y uno que representa una disminución de menos quinientos veintiún casos y porcentualmente el menos cuarenta y siete por ciento igual manera en hechos transeúntes en la vía pública de tres mil seiscientos cuarenta y nueve que hubieron en el dos mil doce se ha reducido a mil cuatrocientos cuarenta y ocho es una disminución de dos mil doscientos un casos que representa porcentualmente el menos sesenta por ciento el robo de autopartes y accesorios de trescientos sesenta y siete ocurridos en dos mil doce el dos mil diecisiete ciento noventa y seis que es una disminución de ciento setenta y un casos que representa el menos cuarenta y siete por ciento robo de vehículos igual manera trescientos setenta y ocho el dos mil doce el dos mil diecisiete ciento cuarenta y nueve que representa una disminución de doscientos veintinueve y porcentualmente menos sesenta y un por ciento robo de vehículos menores de ciento ocho que hubieron en el dos mil doce aumentaron a dos mil dieciocho que es una diferencia de más ciento diez que representa un porcentualmente más ciento dos por ciento robo de vivienda familiar hubieron doscientos cuarenta y cinco en dos mil doce en dos mil diecisiete ciento diez casos una diferencia de menos ciento treinta y cinco y porcentualmente menos cinco cincuenta y cinco por ciento igual manera en robo de vivienda unifamiliar tenemos en dos mil doce ciento sesenta casos en dos mil diecisiete cincuenta y cinco que representa menos ciento cinco de diferencia y porcentualmente menos sesenta y seis por ciento del total de los hechos de seis mil seis quinientos veintiuno ocurridos en dos mil doce a tres mil trescientos trece en dos mil diecisiete hay una diferencia de tres mil doscientos ocho casos que representa una disminución de dos mil doce a dos mil diecisiete de menos cuarenta y nueve por ciento asimismo he querido mostrar una comparación entre enero del dos mil diecisiete y enero dos mil dieciocho que acaba de terminar en el área uno se presentaron ciento siete casos en enero del dos mil diecisiete en enero del dos mil dieciocho del presente año ciento uno que hay una diferencia de menos seis que representa una disminución de menos seis por ciento en el área dos hubieron ciento catorce hechos en enero del dos mil diecisiete y en el presente año ciento diez que representa una diferencia de menos cuatro y porcentualmente una disminución de menos cuatro por ciento y en el área tres en enero del dos mil diecisiete cuarenta y seis casos enero dos mil dieciocho cuarenta y uno que representa una diferencia de menos cinco y porcentualmente menos once por ciento dando un total de hechos de dos mil diecisiete de doscientos sesenta y siete y en enero del presente año doscientos cincuenta y dos que representa una diferencia de menos quince y porcentualmente una diferencia de menos seis y por último la diferencia de todas las modalidades que estadísticamente se evalúan vemos que de tenderos había una disminución de un caso de cuarenta y dos enero del dos mil diecisiete a enero del dos mil dieciocho que representa el menos dos por ciento hechos dentro de los locales comerciales que son los hurtos de igual manera una diferencia de dos hechos que representa el menos cuatro por ciento hechos en la vía pública que es el tema que incide con la policía nacional y con el serenazgo de ciento treinta y nueve ocurridos en dos mil diecisiete en el presente año ha habido ciento veintisiete casos que representa una disminución de menos doce y porcentualmente el menos nueve por ciento igual manera en autopartes ha aumentado de once que hubo en enero del dos mil diecisiete a catorce en el presente año un aumento de tres casos que representa el veintisiete por ciento robo de vehículos ha habido diez en este año y quince en el dos mil diecisiete que representa una disminución de menos cinco y porcentualmente el menos treinta y tres por ciento igual manera robo de vehículos menores ha habido un aumento de cinco que hubo en enero del dos mil diecisiete a ocho en el presente año que representa un aumento del sesenta por ciento en vivienda multifamiliar de igual manera de nueve a cinco en el presente año que representa una disminución de cuatro hechos y porcentualmente el menos cuarenta y cuatro por ciento y por último el robo de vivienda unifamiliar que ha aumentado también en enero del dos mil dieciocho a cuatro a diferencia del dos mil diecisiete que hubo uno que representa un aumento de tres casos y un trescientos por ciento de porcentualmente bien eso es en forma suficiente y rápida lo que he querido mostrar el día de hoy esta buena práctica estadística integrada fue premiada en el año dos mil dieciséis por sus ciudadanos al día y que es una buena herramienta que nos permite planificar en forma estratégica todos los operativos en base a la información que he mostrado y que existe mucho más en la base de datos de la central alerta de Miraflores no sé si hay alguna pregunta sí muchas gracias señor Augusto Vega tenía algunos comentarios quisiera que para la próxima exposición del mes de febrero podamos también hacer el comparativo de horas es decir qué acciones estamos tomando nosotros para que las horas en las que hay mayor número de actos delictivos no sean las mismas todos los años entonces podríamos hacer un comparativo no sólo de febrero del dos mil diecisiete a febrero de este año en las tablas que usted ha presentado sino hagámoslo por el cuadro de picos por favor para poder comparar las horas de los años anteriores versus las horas de ahora porque estas estadísticas nos tienen que servir como le hemos hablado algunas veces para tomar decisiones e ir modificando las conductas y las decisiones que tomamos al igual que se ve en la gran mayoría de delitos que ha ido cambiando tendría que también verse en las horas para ver si nuestro trabajo es efectivo otra cosa es que sí me preocupa que hayan algunos delitos en los cuales se ha incrementado la comisión de actos ilegales del año pasado o este año veamos en qué hemos fallado cuáles son las áreas porque esa información no está ahí para que no se vuelva a repetir eso en febrero y en esa exposición del próximo mes podamos hacer la comparación enero-febrero del año pasado a enero-febrero de este año a ver si podemos disminuir esa esa comisión de delitos no sé si alguien tiene algún comentario sí señor carrera buenos días señores miembros del comité señor jefe meja buenos días coronel muy buena su exposición lo felicito siempre muy acertada pero quisiera hacer una sugerencia si vamos al cuadro de hechos por favor es para el vecino común realmente toda la mesa estamos muy integrados estamos muy compenetrados en el tema de lo que es la seguridad pero por ejemplo escuché que cuando hablábamos de local comercial hemos sido acá combatientes de ello de los tenderos pero también habría que explicarle al vecino en común que Miraflores del 2012 ¿cierto? al 2018 hemos crecido en locales comerciales en tiendas de departamentos por ejemplo en el 2012 no existía la tienda Eshle en automercados hemos crecido entonces yo realmente veo las estadísticas muy buenas veo por qué tenemos el premio no solamente por las buenas prácticas sino también es una labor titánica de combatir el delito y estar de los participantes detrás de ellos en lo que es las viviendas unifamiliares y multifamiliares Miraflores del 2012 al actual hemos crecido no nos hemos expandido sino hemos crecido horizontalmente y obviamente ¿no? el amigo del ajeno también viene por descuidos por hechos que ya policialmente podemos aclararle pero realmente la labor policial y del serenaje y del municipio ante este codice es realmente invalorable y y ahí veo algo más que podríamos aclararle que es los arrebatos si no me equivoco es el término cuando el transeúnte camina y le arrebatan el el celular o alguna prenda al haber más vivienda al haber más locales comerciales y todo se genera en una zona el área 2 que es el área comercial netamente de Miraflores tenemos más público ¿habría alguna manera para cerrar el tema de mejorar o poner poner un poco más al día al ciudadano común para que pueda ver ello la mejora el esfuerzo yo he sido uno de los que he estado ¿se acuerdan? en algunas reuniones con usted viendo estos temas acá inclusive hemos visto el tema de los que eran los locales comerciales la tenacidad sé que escuché una frase que los locales comerciales a pesar que estamos ahí pidiéndoles que tienen su seguridad personal no hondan o no ponen más ahínco en su seguridad interna yo veo con éxito su labor y ya es una responsabilidad el que deja la puerta abierta ya tampoco nosotros podemos meterme realmente esas tres acotaciones para que el público en general entienda Miraflores creció pero también es responsabilidad el que vive en un edificio tenemos más incidentes obvio es como y aquí si cierro disculpe señor Sergio Miraflores tiene nueve kilómetros cuadrados y tenemos trescientas treinta cámaras ¿sí? y nos ocupan un segundo lugar ante un distrito ¿no? ante un distrito que tiene el triple de nosotros ¿no? obviamente ellos tienen muchos más recursos logísticos ¿no? y nosotros tenemos la certeza de la calidad y además precisión eso era todo lo que quería decir gracias muchas gracias señor Carrera sí señor Contreras sí buenos días en la misma línea claro cuando son números absolutos y uno no tiene el denominador aparentemente puede haber un número grande o un empeoramiento pero en realidad puede ser que como dice hay más locales comerciales y en todo caso habría que comparar tienda con tienda que no ha cambiado en el sentido de que eso puede ayudar ahora claro cuando uno analiza 2017-2018 de hecho que es más parecido uno ve que las diferencias son muy cortas entonces eso explica la comparación de 2012-2017 creo que eso es claro porque uno ve la cifra y aparentemente ha aumentado de hecho uno ve que ha aumentado la cantidad pero tiene que contemplar que ha habido también más locales comerciales lo mismo pasa con los vehículos menores con el hecho de las bicicletas que también se ha incrementado el uso de las bicicletas hay más áreas de estacionamiento para bicicletas y evidentemente eso provoca que haya este incremento y el foco de atención creo que debe ser siempre en el porcentaje que tenemos de todos el mayor que es los hechos en vía pública a pesar de que es el que más hemos bajado es lo que mejor éxito hemos tenido comparativamente sin embargo sigue siendo el más sensible y creo que el alcalde lo repite también que es el más sensible es como que si no es cierto estos dos aparentemente tenemos que poner énfasis que es hechos en locales comerciales y vehículos menores creo que la gran la gran tarea sigue siendo a pesar de que es el que más éxito hemos tenido los hechos en vía pública ¿no? por eso como comentario general gracias Carlos si bien es cierto el ciudadano tiene que internalizar que la seguridad ciudadana es tarea de todos no solamente de la policía ni del serenago sino de todo lo que estamos acá y las instituciones que representamos si bien es cierto la ciudad ha crecido también es cierto que la delincuencia ha crecido cada día es más complicada enfrentar esta delincuencia organizada con elementos disuasivos como son las armas que difíciles que un sereno se puede enfrentar a ellos la policía nacional constitucionalmente si está preparada para ese tipo de enfrentamientos entonces yo creo de que haciendo una labor en conjunto se va a lograr el éxito que decíamos en la seguridad ciudadana perfecto muchas gracias no sé si hay algún otro comentario alguna recomendación entonces tomando estas recomendaciones señor Augusto Vea le agradecemos por la exposición por hacer transparente este tema de las estadísticas integradas que entendería que todavía ningún otro distrito lo ha implementado no todavía somos los únicos a nivel nacional y el día de ayer en el quinto conversatorio en la universidad pacífico se tocaron estos temas no solamente de las buenas prácticas que fuimos a hablar sobre el banco de seguimiento delincuencial sino se habló de todas esas buenas prácticas que tiene la municipalidad con relación a la lucha frontal contra la delincuencia ¿no? y es raro ¿no? que ningún distrito lo haya tomado porque este es un tema que lo venimos conversando y exponiendo en diferentes eventos en los cuales participa el alcalde y algunos otros funcionarios exponiendo esta práctica justamente para que sea recogida por otros distritos y lamentablemente no se está avanzando en la seguridad en el resto de la ciudad debido a que no se aplican nuevas herramientas porque este tema es efectivamente estudiar cómo está atacando la delincuencia al distrito en este caso para poder ver qué decisiones se toman para ir modificando las conductas entonces si es una herramienta que nos ha funcionado a nosotros y podría funcionar también en otras partes de la ciudad y del país claro inclusive nosotros somos los únicos que tenemos un convenio firmado con la policía nacional para que donde figura la palabra estadística integrada como un compromiso de ambas partes para poder desarrollarla y eso es muy importante en base a ese convenio se viene trabajando en la actualidad con los comisarios de San Antonio y Miraflores perfecto muchas gracias alguien tiene algún comentario no si no entonces pasamos a la exposición de los jefes de área en primer lugar el jefe de área 1 el señor Juan Pinzaz muy buenos días señor gerente municipal integrante del COISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV antes de empezar la exposición simplemente quiero detallar de que respecto al trabajo de los socorristas en las playas de Miraflores el día de ayer se ha incrementado un rescate más que se ha producido en la playa redondo y seguimos vigilando tanto nuestras partes de los espacios públicos como de la zona de la playa bien hemos estado hablando en las anteriores exposiciones respecto a circuitos gastronómicos circuitos bancarios en esta oportunidad no podemos confiarnos nos damos cuenta de que la delincuencia va cambiando de modalidad constantemente y tenemos que en paralelo seguir cuidando los otros establecimientos que son de nuestro control por eso que ahora de la mano de la policía de turismo por lo cual quiero hacerle un agradecimiento muy especial al comandante William Tuesta hemos visitado los hoteles de las zonas 3 y las zonas 5 recalcando a los administradores recalcando a los encargados de la seguridad de que deben comunicarnos deben comunicarse con nosotros cuando tengan horas de la madrugada el conocimiento de la llegada o salida hacia el aeropuerto de los turistas ustedes saben igual que la policía de turismo estamos siempre atentos al control el cuidado del patrimonio y la integridad física de los turistas que nos visitan es por eso que hemos llegado a hacer un circuito en esta oportunidad de 20 hoteles de 20 hoteles en los cuales se ha recalcado como vuelvo a repetir esa intención de apoyo por parte nuestra y la policía de turismo a los administradores así mismo continuamos viendo la parte del patrullaje integrado con nuestro distrito vecino de San Isidio aplicando el convenio serenazgo sin fronteras tenemos copado toda la zona 2A la parte de la avenida Cabenecia tenemos la parte de Santa Cruz Lord Nelson Alfredo Salazar y todas aquellas vías que conforman la zona 2A esto indica de que también de producirse algún evento necesario en la zona de San Isidro esta pareja de vehículos que patrulla ingresa a la intervención o sea apoyamos tanto a la zona de San Isidro como ellos a nosotros en la zona de Miraflores la semana pasada el viernes exactamente fuimos convocados para participar en una reunión de trabajo por la subgerencia de deportes donde también fueron invitados la subgerencia de fiscalización de movilidad urbana para ver específicamente el tema de las escuelas de surf ya que constantemente son objeto de intervención porque invaden espacios públicos de los peatones en las zonas de playa y producen inclusive en algunas oportunidades altercados porque se pierden algunas cosas que que dejan fuera de la jurisdicción de la zona donde deben estar instalados y se producen estos problemas por eso es que apoyamos constantemente el trabajo de fiscalización de movilidad urbana y de la subgerencia de deportes se produjo un auxilio a una persona que en la playa de la estrella estaba siendo víctima bueno médicamente la palabra podría ser una un proceso de infarto y el supervisor de playa utilizando poniendo en práctica los las indicaciones que ha recibido en las charlas de primeros auxilios fue a auxiliarlo directamente mientras que esperaba la llegada de la ambulancia y miren ustedes como esto dio lugar a que a la llegada de los paramédicos de la compañía de bomberos pudieron apoyar aún más al agraviado al agraviado esta persona estaba ya perdiendo las fuerzas estaba desesperado ya su respiración era completamente pausada y el mismo sereno como dijo el supervisor de la cruz le aplicó una especie de masajes al corazón le dijo que tosiera que le dio confianza que respirara hondo eso lo ha ayudado bastante al caballero que estaba dentro de su vehículo perdiendo ya prácticamente el conocimiento y a la llegada de los bomberos fue más fácil el poderlo apoyar y trasladarlo a la clínica en realidad la esposa que estaba presente quedó sumamente agradecida porque se dio cuenta que fue la intervención del sereno el que ayudó a que su esposo pueda estabilizarse un poco y respecto a la instrucción al personal hemos recibido la visita de representantes de la sugerencia de desarrollo ambiental quienes nuevamente han refrescado sus conocimientos sobre lo que es el programa de basura que no es basura educación ambiental calidad ambiental y terminaron con la exposición del tema de un día sin auto aparte por la parte que nos corresponde hemos puesto especial énfasis en la instrucción sobre las medidas de prevención que debemos tener en el patrullaje por las agencias bancarias no podemos descuidar este tema en vista de que los serenos en su patrullaje deben estar atentos a cualquier situación que evidencie sospecha inmediaciones de las agencias bancarias como son vehículos del año con lunas oscuras que están estacionados mucho rato cerca de una agencia bancaria o personas que están chequeando su celular también una especie de observadores eso ya debe ser un clarinetazo de alerta para que podamos estar atentos y comunicar estas situaciones sospechosas y así evitar que nos vayan a sorprender en este tipo de locales eso es todo señor gerente municipal en esta oportunidad muchas gracias señor Pinzaz alguien tiene alguna pregunta sobre el área 1 si no pasamos a la exposición del área 2 a cargo del coordinador encargado señor Wilfredo Cisneros señor gerente municipal integrante de Coyicec vecinos que nos observan por MiraTV tengan ustedes muy buenos días la presente exposición del área 2 de acuerdo a la siguiente secuencia tenemos conocimiento que en otro distrito se vienen produciendo robos a los bancos en este caso en el área 2 las sugerencias de serenazgo han dispuesto un dispositivo como observamos en estos momentos en las principales avenidas la avenida Pardo la avenida Larco la avenida Ricardo Palma Grimal del Solar con 28 de julio lo cual viene dando buenos resultados con apoyo policial las águilas negras los patrulleros el personal táctico a pie en vehículos esto esto conlleva a que nosotros mantengamos ese principio de la seguridad en forma permanente por supuesto los cambistas también son alertados en forma permanente para evitar algún ilícito que se pueda producir a continuación sabemos que en el la fiesta de carnaval trae como consecuencia algunas veces daños a las personas por ese motivo la sugerencia Serenago ha dispuesto un dispositivo en la subzona 4A como estamos observando acá en la avenida principal calle José Galvez Reca Barren Madrid y Larco y en la subzona 9B que a continuación vamos a presentar en la otra dispositiva donde vamos a ver también las calles principales Mangocapa 28 de julio José González Fanning porque se ha recibido algunos algunas quejas de algunos vecinos pero con este dispositivo se contrarresta estamos contrarrestando lo que se pudiera producir lo cual da también muy buenos resultados así mismo joyerías tenemos un total de 72 joyerías en la zona 8A 8B especialmente las calles Esperanza Cantuarias las cuales por la medida de seguridad que se ha dispuesto como estamos observando acá toda la avenida La Paz ¿no? Cantuarias Esperanza esto ha conllevado que el dispositivo los motorizados que ustedes ven como se desplazan abarque toda la zona con apoyo policial por supuesto es bien llevado este dispositivo acá vemos en estos momentos un patriaje integrado respetando el convenio serenado sin fronteras en nuestro caso con límite con barranco en barranco lógicamente se recorre con la unidad de Miraflores las zonas más aledañas y las avenidas principales 28 de julio malecón armendariz reducto tejada la zona 4A tripoli toda esta zona malecón de la reserva malecón cisneros hasta el límite con barranco la bajada armendariz acá vemos dos motorizados lógicamente aparte dos unidades que recorren la zona de ambos distritos bueno y por último la instrucción a nuestro personal que semanalmente se reitera se insiste sobre las medidas de seguridad que deben decir a los vecinos contribuyentes a que transitan a pie que tengan cuidado que en cualquier momento puede suceder algo se aplica por supuesto el patrullaje con la actividad de ronda observación infección eso es todo lo que tengo que decir señor gerente muchas gracias señor cisneros alguien tiene alguna pregunta entonces pasamos al encargado del área 3 el señor julio robles por favor señor gerente municipal señores integrantes del codice amigos de mira tv tengan ustedes muy buenos días en esta oportunidad voy a informar el trabajo que se viene realizando o se ha venido realizando durante la presente semana por información de los diferentes canales televisivos medios de comunicación se tiene conocimiento de que en los distritos de lima se viene produciendo asaltos a diferentes agencias bancarias por tal motivo se ha reforzado el servicio ha intensificado el patrullaje de las unidades móviles los motorizados y con el personal de servicio táctico permanente especialmente en las zonas en donde existen agencias bancarias ya que se tiene conocimiento sabemos de que concurre gran cantidad de personas especialmente vecinos de miraflores de igual forma de igual forma se ha reforzado o se continúa con el trabajo del patrullaje integrado en esta oportunidad podemos ver ahí a un sereno de surquillo con el sereno de miraflores que viene realizando el trabajo por las vías que son limítrofes con el distrito de surquillo de tal forma de que se prevenga o se realice un trabajo preventivo disuasivo en los límites con dichos distritos desde ahí también observamos observamos el patrullaje que que viene realizando se viene realizando con la municipalidad de surco se observan a las unidades móviles cuando están realizando su recorrido en las vías limítrofes servicios de proximidad de la comunidad se continúa con el trabajo de charlas preventivas a las trabajadoras del hogar que permanece o permanece normalmente en los parques con la con la finalidad de prevenirlas para que no sean objetos de sorpresa o sean sorprendidas con las llamadas telefónicas para robarles y sean timadas de igual forma se realizan trabajos en los centros comerciales llegando a haber visitado a 13 centros comerciales para verificar el buen uso de las alarmas silenciosas el POS aprovechando para darles las recomendaciones en lo referente a seguridad continuamos con el trabajo de verificación de chalecos y los pulsadores que tienen los cambistas que son un aproximado son 21 cambistas que tenemos en el área 3 aprovechando también para darle las recomendaciones preventivas de seguridad durante la presente semana se han producido capturas de sujetos delincuentes que en este caso por ejemplo la captura de dos sujetos uno menor de edad que se dedicaba a sustraer emblemas de los vehículos en la calle Ugarriza siendo intervenidos por el sereno de servicio en la zona y puesto a disposición de la policía el día lunes también hubo una buena intervención de un sereno que se encontraba en el parque castilla al haber ubicado a un menor especial ahí vemos en la fotografía que los familiares en reconocimiento se están tomando una fotografía con el sereno el día jueves primero de enero hubo otra captura a la altura de la cuadra 12 de Benavides fue capturado un delincuente que momentos antes había arrebatado o había sustraído una billetera y su celular a una dama que realizaba sus compras en el centro comercial WOM dicho sujeto también fue puesto a disposición de la comisaría a donde se presentó la dama la agraviada verificando que tenía todos sus objetos completos se continúa con las charlas la instrucción al personal con la finalidad de tenerlos siempre activos incidiendo en lo que es actitud proactiva buena postura que son principios básicos para lograr la prevención disuasiva muchas gracias gracias señor Robles está encargado del área 3 no sé si alguien tiene alguna pregunta el señor Robles ok muchas gracias quería por favor si el señor César Castillo podría explicarnos cómo va la modernización y actualización de las cámaras que tenemos en el distrito por favor que puede explicar Codice buenos días buenos días señor gerente municipal buenos días integrante del comité aprovechando el mapa integrado podemos nos sirve este mapa es muy importante porque podemos apreciar también a través de él todo el circuito del sistema de vigilancia con el cual contamos en ese momento podemos apreciar ahí están todas las cámaras que tenemos en el distrito y justamente 42 posiciones de esas cámaras es necesario hacer una renovación como todos conocen la tecnología o los equipos tecnológicos tienen un tiempo de vida útil pues estas 42 cámaras ya hemos tomado las medidas de precaución necesarias ya un tiempo atrás por eso que en estos momentos se está realizando un tendido de fibra óptica en el distrito aproximadamente de 12 kilómetros es un trabajo muy duro muy arduo para poder es un parte del cambio para mejorar los anchos de banda y la transmisión de los datos con esto nos va a dar como beneficio que desde la central podamos monitorear esas 42 cámaras con mayor nitidez rapidez y darle información oportuna a todo el equipo de las fuerzas de este codice como la policía los bomberos el hospital casimiro y el cuerpo de serenazgo asimismo también parte de esta nueva modernización en el tendido de la fibra óptica y las cámaras también están las sedes con las dos comisarías del distrito la comisaría Mia Flores y la comisaría San Antonio los bomberos y el Casimiro Yoa y la fibra ya ha sido instalada en eso en esas dependencias también falta todavía terminar el proceso de estas 42 cámaras adicionalmente a todo este proyecto viene una ampliación de 50 nuevas cámaras más modernas con mejor resolución que luego de la primera etapa que terminemos ahí vamos a poder instalarlas progresivamente de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la estadística como se va presentando en los diferentes siguientes meses esto nos va a permitir desde la central alerta Miraflores hacer un nuevo esquema y una nueva actualización del mapa que lo tenemos en su frente y así a través de la estadística y de la información que podamos obtener a diario nos va a poder alimentar también de información en el día a día lo quería compartir al CODICEC porque en los siguientes semanas de repente vamos a hacer pruebas con las comisarías la compañía de bomberos para ver cómo está fluyendo el ancho de banda y la transmisión de los datos en esas dependencias esta semana nos hemos reunido con la empresa porque estaba causando muchas molestias el tema de las zanjas que se han abierto en el distrito ya ellos han prometido corregir y en 11 días debe estar ya terminado el trabajo de la de la zanja para poder posteriormente poner la fibra óptica de acuerdo a lo que nos han informado por eso es que quería que podamos explicar al CODICEC cuál es el trabajo que se está realizando solo faltan me parece menos de 4 kilómetros de fibra de zanjas ya se había realizado el día miércoles 8 kilómetros y estaba cambiándose como lo ha hecho el señor Castillo por completo la fibra óptica ya que fue otra empresa la que ganó el concurso de las cámaras no sé si alguien tiene alguna pregunta algún comentario sobre algún tema del CODICEC perfecto entonces damos por concluida esta sí sí señor Santillán buenos días señor gerente municipal integrantes del CODICEC y vecinos que nos siguen por MiraTV lo que quería yo era hacer de conocimiento que como el próximo viernes 14 es el día de la amistad entonces a partir de la próxima semana de febrero miércoles sí miércoles 14 entonces vamos a comenzar de la próxima semana hacer unas visitas de control y supervisión a todos los restaurantes en especial de la zona de la calle las pizzas no para garantizar que ese día pues no haya mayor complicaciones muchas gracias damos por concluida la reunión de hoy 2 de febrero ha sido la quinta del presente año y la 338 de nuestra gestión municipal del alcalde Jorge Muñoz muchas gracias buenos días gracias